¿Veis este fregadero? ¿Qué haríais vosotros? ¿Lo tiraríais? ¿Lo cambiaríais? ¿Lo restauraríais? Bueno, pues en este vídeo os voy a enseñar cómo restauro este fregadero de acero inoxidable y cómo va a pasar de estar en este estado a estar como nuevo. Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal y si queréis ver este proceso, no os mováis que empezamos. Bueno, pues ese es el estado actual del fregadero que tenemos en la terraza de arriba. Tenemos una cocina y este fregadero está inservible, como veis está lleno de pintura, tiene manchas. Bueno, yo pensaba que lo iba a tener que tirar, también estaba embozado y previamente a la restauración le he echado un producto para desatascar, que la verdad es que ha ido muy bien y aquí le estaba echando el agua ya para que empezara a circular. El desatascador que he utilizado lo he comprado en Neroi Merlin y es este que os enseño por aquí. Es extra fuerte y la verdad es que ha sido una maravilla, lo ha desatascado perfectamente y os aseguro que estaba muy muy atascado. Este fregadero estaba con unas manchas de pintura muy graves, muy grandes y yo pensaba que no iba a poder arreglarlo y lo primero que he hecho ha sido echarle disolvente. Yo todo esto lo pregunté en la tienda de bricolaje primero porque antes de hacer nada pues quería informarme bien y me dijeron que no había ningún problema en echar disolvente que seguramente me iría muy bien para arrancar la pintura que estuviera más adherida, la pintura que estuviera más cogida y efectivamente fue así. Utilicé el disolvente que utilizamos normalmente para limpiar las brochas y los pinceles cuando pintamos algo y me ha ido de maravilla, lo ha sacado todo. Yo para ayudarme he utilizado este estropajo que es también de acero inoxidable y es especial para limpiar las baterías de cocina de acero inoxidable para que no se rayen así que ha sido con lo que yo he limpiado el fregadero y ya podéis ver cómo se ha ido quedando, o sea luego después de esto lo he tenido que tirar porque ya no servía, no solamente tenía pintura, debajo de la pintura había restos de suciedad no sé ni de lo que había porque hacía mucho tiempo que lo teníamos así de no utilizarlo pero bueno con el disolvente lo ha arrancado todo y la verdad es que he quedado alucinada. Muy importante sobre todo poneros guantes para hacer este tipo de cosas que son productos muy fuertes y pueden dañar muchísimo a vuestra piel y si tenéis mascarilla también porque el olor es un poquito también fuerte y depende para quién pues puede ser también perjudicial o le puede molestar. Y bueno pues poquito a poco y frotando con cuidado sin apretar demasiado ha salido fácilmente toda la pintura, todo lo que había enganchado en el fregadero y ya se puede notar el cambio que podríamos dejarlo así, sí, seguramente sí pero yo quería sacarle brillo al fregadero, quería dejarlo lo más nuevo posible, lo mejor posible y es que ahora os voy a enseñar con qué producto terminé de hacer el cambio radical de este fregadero es que es maravilloso, vamos yo no lo conocía, me he quedado encantada. Este vídeo lo he extraído de unos vídeos que os estoy editando de la reforma que le estamos haciendo a la terraza que por cierto os aconsejo que me sigáis por Instagram porque por allí os estoy haciendo encuestas y es donde me dijisteis que os interesaba ver el cambio radical que le estamos haciendo a la terraza así que si queréis estar más al día a este tema, por Instagram es por donde lo estoy publicando todo. Aquí ya podéis ver que después de haber frotado con el estropajo de acero inoxidable ya se han ido todas las manchas de pintura, prácticamente todas las manchas de suciedad, de cosas resecas que tenía y ahora le he echado agua para ayudar un poquito a acabar de sacar todo lo poquito que pueda quedar pegado y así es como ha quedado solamente con el disolvente, quedan unas manchas pero bueno, esto ya veréis que luego se van pero antes voy también a arreglar el surtidor del agua del grifo que como veis está lleno de cal, sale muy mal el agua y lo voy a limpiar de una forma muy fácil, voy a utilizar vinagre de limpieza que ya lo conocéis todos en mi canal en cualquier supermercado lo podéis encontrar, yo lo compro en Mercadona pero ya os digo que en cualquier supermercado lo encontraréis voy a utilizar una bolsita, le voy a rellenar un pico de la bolsa y lo que voy a hacer ahora va a ser sumergir sin sacarlo porque es que no puedo sacarlo, está muy fuerte, voy a sumergir el extremo del grifo que está lleno de cal y lo voy a dejar durante unos 20 minutitos, media hora que actúe con el vinagre y ya veréis como sale la cal, de que manera tan rápida se limpia y queda como nuevo y ahora viene el producto maravilloso, en la tienda de bricolaje cuando lo pregunté me recomendaron este es la piedra blanca de limpieza que sirve para limpiar acero inoxidable pero es que además sirve para limpiar cerámica llantas de coche, cuberterías, fotos de piscina, también sirve para limpiar zapatillas deportivas y utensilios y decoración de jardinería, vamos es que es una pasada, es un producto que limpia, brillanta, desengrasa es increíble, yo no lo conocía y desde que lo he probado este producto se queda en mi casa, vamos para siempre el envase incluye una esponja que se tiene primero que humedecer y por la parte que tiene más rugosidad la tienes que frotar con la piedra que está dentro, la vas impregnando bien y una vez ya la tienes bien mojadito que haga espuma, como podéis ver aquí que ya empieza a hacer espuma pues ahora ya solamente tenéis que frotar la superficie que queráis limpiar y aparte del olor que deja que es buenísimo, es un olor a limpio, no sé, a mi me encanta yo la verdad es que he alucinado con la facilidad con la que arrastra la porquería con lo rápido que restaura, con el brillo que saca bueno no lo sé, yo no sé que tiene este producto pero es que me ha encantado y no es ninguna promoción ni nada porque es que a mi nadie me paga por explicaros esto pero es que estoy tan alucinando con este producto que lo recomiendo muchísimo decirme por favor si ya conocíais esta piedra porque vamos, es alucinante y yo de verdad que si no la conocíais os la recomiendo 100% a medida que yo lo he ido utilizando también pues he ido poniéndole más producto porque me iba quedando sin en la esponjita y enseguida vais a ver que queda como si estuviera mate, como si lo dejara mate pero es que luego le voy a pasar agua y vais a ver el brillo que coge bueno es que es increíble, vamos solamente os diré que cuando estaba mal el fregadero no se veía ni la marca y con toda esta restauración he conseguido saber de que marca era el fregadero estoy echándole el agua con la manguera porque recordad que tengo el grifo impregnado con vinagre y aquí ya se puede ver como ya va saliendo todo el brillo del fregadero como se están yendo todas las manchas los churretes que quedaban de pintura o de restos de vete tú a saber qué era porque es que ni me acuerdo ni lo sé se ven las gotitas que brillan muchísimo las gotitas del agua de cuando acabas de limpiar algo con lejía por ejemplo que salen las gotitas como más brillantes pues es la misma sensación y a mí personalmente me produce muchísima satisfacción ver que algo que estaba tan desastroso y tan mal ha quedado tan bien que no hace falta cambiarlo, que se puede restaurar si te informas bien a veces no se puede obviamente depende del estado en el que se encuentre pero en mi situación se ha podido restaurar lo hemos podido salvar y estoy muy orgullosa y aparte ya os digo me da muchísima satisfacción comparar el estado en el que estaba y el estado en el que lo he dejado lo voy a secar con un paño de cocina porque siempre queda un poquito de resto de producto y con el papel de cocina se acaba de ir y como podéis ver se han ido las marcas ya no están los goterones que quedaban alrededor del fregadero todo brilla, se ve la marca del fregadero y como ya sabéis durante todo este ratito he dejado actuar el vinagre en el grifo ahora ya lo voy a quitar voy a sacarle la bolsita y ahora con un estropajo que no sea muy agresivo voy a frotar porque se ha reblandecido la cal y esto le va a ayudar a que salga no hay que frotar muy fuerte para no rayarlo con mucho cuidadito y ya vais a ver como queda el grifo después de esto cuando veáis los vídeos del cambio radical de la terraza ya veréis que al final he producido un cambio en el grifo pero bueno, esto lo veréis en el vídeo estoy tirando un poquito de agua para asegurarme de que sale bien de que no sale obstruida como salía antes estoy ayudándome un poquito para acabar de limpiarlo y mirar que bien sale ahora con que fluidez sale el agua y os voy a enseñar ahora el antes y el después para que podáis comparar y para que veáis que realmente el vinagre es un limpiador muy potente combate muy bien la cal combate muy bien el óxido y para este tipo de limpiezas va muy bien aquí lo podéis ver así es como ha quedado ahora y aquí os muestro una pequeña imagen en pantalla de cómo estaba anteriormente así que no ha quedado perfecto pero se ha mejorado muchísimo y por último aquí tenéis la imagen final del fregadero de cómo ha quedado finalmente después de toda la restauración está como nuevo prácticamente vamos nadie diría que estaba como estaba al principio mirar que aquí se ve la marca del fregadero que no sabía ni cuál era este tornillo se ha oxidado tengo que dejarlo con vinagre también porque no se puede sacar está pasado de rosca y ya no lo puedo sacar pero bueno a ver si lo puedo arreglar de alguna manera y bueno os dejo una imagen también comparativa del antes y del después y no me digáis que no es una maravilla espero que os haya gustado muchísimo el vídeo que os haya servido que os haya aportado información nueva que no teníais que este producto vale mucho la pena así que recomiendo que lo tengáis siempre en vuestras casas porque en algún momento seguro que os hace falta ya sabéis que dándole a like a este vídeo me apoyáis muchísimo para saber que este tipo de contenido os interesa os recuerdo que estoy en Instagram que os aconsejo que me sigáis también por allí porque allí publico muchísimas cosas más a diario os voy a dejar con un par de vídeos más por si os queréis quedar un ratito más en el canal y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo un besito chao